de divulgación, el tema de aplicabilidad y por supuesto desde el Estado la sustentabilidad de la ley. Este es un trabajo que vemos haciendo en una comisión donde está el Tribunal Supremo de Justicia, están los empleadores, que en este caso el sector de los empresarios, los trabajadores y ese sistema, esa comisión pues que la dirige la Ministra María Cristina Iglesias. Entonces, hemos venido justamente trabajando todo el tema de visualizar cómo es el impacto que va a tener la ley tanto en el Estado como en el empresariado. Por supuesto que eso en el transcurso de la... cuando fuimos captando todas las posiciones de los diferentes sectores, se tuvo siempre previsiones de que eso no iba a afectar en ningún momento ni el viaje económico desde el punto de vista del privado ni mucho menos del Estado. Eso tiene su... es perfectamente aplicable. Ya el Estado estará allí, esa comisión la integra también al doctor Jordadi, que es quien va a garantizar pues los recursos para la sustentabilidad pues en cuanto a la aplicabilidad de la ley desde el punto de vista del Estado. Y los empresarios pues han venido adoptando sus presupuestos y sus sistemas financieros para por supuesto cumplir con la ley. Hemos visto cómo en el tema, por ejemplo, de los estacionamientos hubo que hacer un ajuste en las tarifas de los estacionamientos porque la cosa se les estaba poniendo chiquita. Sí, por supuesto. Más de nada, toda ley novedosa, una ley de inclusión social donde se privilegia el trabajo, la cuestión social del trabajo como un ende social de la familia, va a tener todas esas adaptaciones, va a haber necesidad de hacer ajustes. Afortunadamente de esos ajustes y de esas adaptaciones tiene control el Estado con las leyes que colateralmente hemos venido desarrollando, como es la protección a los insumos, como han sido las leyes para la inclusión, el tema de la seguridad alimentaria, todo esto que son de alguna manera colaterales a la ley que protegen a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo. ¿Cómo va el tema? Usted viene del sector petrolero. ¿Cómo va el tema de la discusión del contrato colectivo a la industria petrolera? La discusión de la convención está en un 70% aproximadamente. Ya estamos en la parte netamente económica. El ministro Ramírez tiene en sus manos para llevar al señor presidente y al torneo del ministro el análisis desde el punto de vista actuarial de la convención colectiva. Creemos que en este mes, de una vez por todas, finiquitamos la convención y la llevaremos, por supuesto, con aplicabilidad al 1 de octubre, como fue el compromiso con la industria y, por supuesto, con los trabajadores y trabajadoras petroleros. En las empresas básicas, ¿cómo va la discusión de esos contratos colectivos? Bueno, ahí hemos venido dando una discusión entre la parte sindical. Han habido algunas acciones unilateralmente de algunos sectores sindicales. Hay unas convenciones vencidas con dos años y, bueno, estamos buscando las conversaciones con el ministro Ricardo Menéndez y, por supuesto, para iniciar allí la discusión de esas convenciones y ponernos al día en todo este tema en cuanto a las empresas básicas que, de una vez por todas, aún deben ser productivas. ¿Enviaron ustedes representantes a la reunión de la OIT? Sí, precisamente por ser la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y la Pesca, la central mayoritaria nos tocó la vocería en la OIT por Venezuela. Allá está, por la Central Bolivariana de Vocero, el camarada Carlos López. Y, bueno, estamos presentando nuestra novedosa Ley Orgánica del Trabajo, defendiendo la aplicabilidad y la viabilidad de esa extraordinaria ley que nace del sentido de los trabajadores y trabajadoras, del petitorio de los trabajadores al presidente y el presidente, legislando conjuntamente con el pueblo trabajador a través del habilitante. Bueno, tuvimos este extraordinario logro que fue una ley que los trabajadores tuvimos la oportunidad por primera vez en la historia de proponer y de debatir, nada más los trabajadores, los sectores sociales, los sectores indígenas, todos los sectores de inclusión en este país, como es la Constitución de la República Bolivariana, estuvimos presentes allí y, por supuesto, nosotros acabamos de regresar de México, del ESNA, donde también expusimos ante los encuentros suramericanos de países y latinoamericanos, expusimos nuestra Ley del Trabajo y allí la debatimos y explicamos por qué en este país es posible la aplicabilidad de una ley tan novedosa, tan beneficiosa para las clases sociales y a los trabajadores, que eternamente fuimos excluidos. Explicamos el por qué. Simple y llanamente es porque tenemos un gobierno soberano, con control sobre los recursos naturales no renovables del país y, por supuesto, hay soberanía y por eso nos permite que esa novedosa ley sea aplicable en este país. Bueno, pasando al tema laboral, al tema electoral, tenemos que el Comando Carabobo ayer ya develó el día que el Presidente de la República va a ir a inscribirse al CNE, el día 11. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, sí, previamente hemos venido desarrollando todo un andamiaje de aceptar nuestras maquinarias, los consejos patrióticos de los diferentes sectores. Por cierto, hoy juramentaremos los consejos patrióticos de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela por la misión 7 de octubre. ¿Dónde? Eso va a ser en el Parque Central. ¿A qué hora? En la sala ahora a las 9, 10 de la mañana se hizo un evento donde vamos a converger toda la dirigencia sindical chavista comprometida con la misión 7 de octubre que nos va a permitir la reelección del Comandante Chávez, que es la vía cómo vamos a mantener todos estos beneficios sociales que han venido desarrollándose desde que llegó la revolución a este país. Bueno, y ustedes mañana tienen también un evento en Vargas. Habrá un acto en Vargas también donde participarán los partidos aliados, los sectores sociales, los trabajadores, en fin, vamos a aceptar nuestra maquinaria para ese lunes 11 que vamos a llevar, como los buenos toreros, como los toreros buenos, al Comandante Chávez en hombros del pueblo, porque Chávez para nosotros representa a la patria y por eso vamos a llevarlo el 11 de este mes a las 4 de la tarde a un evento multitudinario. Tomaremos Caracas, los trabajadores y trabajadoras, el pueblo en general, para inscribir a nuestro candidato, a nuestro seguro presidente y también, por supuesto, para presentar un programa de gobierno ya que es continuidad de lo que hemos venido desarrollando, profundización de lo que hemos venido desarrollando, no son utopías, no son cosas que vienen del exterior, son cosas que nacen desde el mismo, de la inclusión, el propio presidente lo desarrolla conjuntamente con su política y su idealismo bolivariano y, por supuesto, eso nos da al pueblo la garantía de unos hechos ya, no de propuestas para hacer, es simplemente para profundizar y vuelvo y repito, a las 4 de la tarde estaremos inscribiendo a nuestro candidato y presentando nuestro plan de gobierno, la presencia del comandante Chávez allí es fundamental, el pueblo movilizado para llevar al presidente a su reelección, como aquel tema de que amor con amor se paga y hoy lo demostramos el 1 de mayo cuando movilizamos sin el presidente en Venezuela, se movilizó toda la clase trabajadora, yo creo que en los últimos años la más extraordinaria marcha de trabajadores y trabajadoras, eso es sentir, eso es demostrarle al comandante que nosotros hoy estamos en capacidad como pueblo de desarrollar la campaña y de reelegirlo para el periodo 2013-2019. Muchísimas gracias a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el campo y la pesca, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista a Benevisión. Amigos, nosotros nos dejamos.